Si quieres que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video, solo dale click en suscribirse y darle aquí en la campanita de notificaciones Hola, hola, muy buenos días amigos de Youtube, aquí GameStep Y si, hoy vengo con un nuevo video para mi canal, para mis inscriptores Y bueno, si me resulta que el amigo de Troc me dijo que, bueno, si podía hacerle un video sobre una modificación Que, bueno, se llama Criminal Case Bueno, el cual lógicamente te da un... lo que viene a ser como un garage Y también un centro de operaciones, todo en un mismo sitio Cabe acotar que esta modificación, lo más recomendable es que la usen con la última versión del GTA V Así que, bueno, con la última versión no, con la 1.43 más o menos, para que les vaya bien Y se, o sea, los objetos, todos los objetos que tiene esta modificación Se reproduzcan en lo que viene a ser, bueno, aquí en Los Santos, ¿no? Vamos a ir hacia allá, hacia esa modificación Lógicamente aquí les diré todo, absolutamente todo, como instalarla Y bueno, todo, absolutamente toda la cosa Lo van a saber aquí mismo en este video, ¿no? Ok, vamos a ir hasta acá Hasta esta partecita que ven aquí Y bueno, veremos aquí lo que es como un edificio Y además un... bueno, un portón allí Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar hacia acá Y bueno, ya aquí entramos a lo que viene a ser esta modificación Aquí como ven hay un reloj También hay un poco, bueno, de cosas de vehículos O sea, repuestos de vehículos, llaves para vehículos Bueno, todo en un mismo sitio Absolutamente todo, de verdad que está súper chévere Y bueno, es todo, o sea, completísimo Cabe acotar, como ya dije anteriormente Es necesario casi los últimos DLC de lo que viene a ser el GTA V Porque aquí donde ustedes ven Aquí donde ustedes ven que está todo descubierto Y bueno, sin absolutamente nada Aquí debería haber una pared La cual obviamente no la tengo debido a eso mismo O sea, yo no tengo la última versión del GTA V Debido a que, lógicamente, como la mayoría de las veces Juego con modificaciones que no funcionan para esas versiones Esas últimas versiones Bueno, lógicamente no puedo O sea, este mod no se me reproducirá al completo Como, bueno, como lógicamente lo ven cuando O bueno, lo van a ver cuando entren a lo que viene a ser la página Donde está este mod Bueno, donde está este mod Así tan sencillo Bueno, por aquí subimos la escalera Aquí seguimos viendo herramientas Vamos a seguir por aquí Aquí vemos que, bueno, este sería el centro de control Bueno, el centro de máquinas Para, bueno, hacer todo lo que dije anteriormente Y bueno, como ven aquí también O sea, tiene llaves Tiene todo tipo de cosas También podemos ver aquí Un poco de, bueno Armas y cosas así, ¿no? La verdad está súper bien Diría yo que si tuviera la pared de allí Tristemente, porque no tengo los DLC Los últimos Pero si tuviera la pared de allí Fuera bestial esta modificación Como ven aquí Tampoco tengo la pared Bueno, de arriba, lógicamente Ya se los dije Aquí Por aquí deberían Es lo que les digo Miren, aquí esta pared Esto debería ser una pared Y suelo O sea, bueno Al mismo tiempo Las dos Pero miren No hay absolutamente nada Así que bueno Ya saben Les recomiendo mucho Que tengan lo que viene a ser La última versión del GTA V Bueno, como ven Este es todo el mod Prácticamente O sea, es únicamente esto Y bueno Aquí podemos parecernos Que si de los policías De los maleantes Y bueno Todo ese tipo de modificaciones Que tengamos instaladas Para que bueno Hagan ese tipo de cosas Por ejemplo Si estamos en una persecución Podemos guarecernos aquí Si estamos, que se yo En cualquier otro tipo de cosas También podemos guarecernos aquí Como ya digo Es recomendable La última versión Del GTA V Bueno Si no la última La 1.43 Así que bueno Ya saben Por cierto Otra cosa Para los que me dicen Que Que por favor Que suba El update 1.43 Y toda la cosa Amigos No se puede Por los momentos Como ya dije En anteriores videos No se puede O sea No ha salido A luz O sea No ha salido A la luz Los últimos updates Así que Por los momentos No se puede hacer Pero bueno Ya saben Cuando salga Por medio de la página Oficial Y toda la cosa Bueno Lo dará a conocer Por aquí mismo También dará a conocer La instalación Y toda la cosa Para que tengan Este GTA V Súper actualizado Y bueno Eso es todo La verdad Es súper Pero súper sencillo Es algo Sencillo Pero bueno Como ya digo O sea Lo pueden usar Para bueno Todas las modificaciones Posibles Y toda la cosa Sin ningún problema Por aquí se sale Está la otra salida Lo que es muy Pero muy bueno Así que bueno Pasaríamos Lo que tendría Ser la parte De la instalación Para que sepan Más o menos Como tener Este impresionante Mod instalado En su GTA V Antes de comenzar Con la instalación Quiero enviar Saludos por aquí A los que me apoyaron En mi último video De cuenta de Banco Del Multijugador En SP Más instalación Que por cierto Espero que les haya gustado Mucho ese video De verdad Me pareció Un mod Súper Pero súper Mega impresionante Porque Como ya digo El anterior Que tenía eso O sea Que era prácticamente Casi lo mismo Que era Transferir entre personajes Ingresar dinero Y todo eso La verdad Es que Queda corto Al lado De este mod Porque o sea Sinceramente Este mod Recapitula O bueno Reincorpora Todas las funciones Del online Pero aquí mismo En Modestory Las proyecta De forma impresionante O sea Da la sensación Como que si tú eras En el multijugador O también En la vida real Haciendo una transferencia O también ingresando dinero O también ingresando dinero O sacando dinero Y bueno Toda la cosa Ok El primer saludo Va para Antonio Amesco El segundo Tengo cálculo El tercero va para Pedro Centeno Michael Steve Nowell Play El amigo Michael Steve Otra vez María Sánchez Que no era María Sánchez Sino Oscar Oscar Querales Si Oscar Querales Que bueno Lógicamente Esta era la Bueno la cuenta De la hermana Y toda la cosa Entonces él me dijo Yes Y aquello Entonces bueno Me pidió un mod Por ahí Y bueno Ese también amigo Está ahí anotado En lo que viene a ser La lista de mod Así que no te preocupes En algún momento Lo voy a sacar Así como este Que me lo pidieron Hace bastante tiempo ya Y bueno Así poco a poco Y bueno Michael Steve De nuevo Ok Dar las gracias También a las personas Que se pasaron Por la pestaña Comunidad Que bueno Aquí como ven De verdad Siempre les agradezco Que comenten Que den like De verdad Eso ayuda mucho Pero mucho Al canal Y bueno También a las personas Que se han sumado Últimamente A lo que viene a ser La Bueno Este canal O sea Aquí vamos a poner La pestañita De suscriptores Un saludo Para YaktiGamer También Kevin Alexander El DLA Juegos Bronzini Puntos Si se puede decir No entiendo Si es punto O se dice De otra forma Pero bueno Brian Vasquez Tineo Rafael González Diego Go Edgar Cusín Y Juan Rodrigo Terreros Mauricio De verdad Full agradecido A todos Los que se han pasado Por este canal O sea Se han suscrito Últimamente a este canal Porque De verdad O sea Si ustedes Esto no fuera posible No tuviéramos creciendo Para nada Y bueno Como ya digo De verdad Muchas Pero muchas Gracias Y como vuelvo Y digo Gracias a los que Le dan like Gracias a los que Comentan Y a los que Comparten En mis últimos Videos Porque eso Nos ayuda A crecer Inmensamente De verdad Eso es Super Pero super Importante Ok Ahora si Pasamos Para acá Para los que Van a hacer la instalación Vamos a necesitar Verregimos Comentas para todos Escribux5 Escribuxbedonet Nativayui Me2ym Y también OG Bueno Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a darle clic derecho Verregimos Comentas para todos Extraemos aquí Ponemos la carta de señal Que es GameCave Le damos enter Ya que se haya descomprimido Vamos A abrir la carpeta Abrimos esta Abrimos esta otra Y todo esto Lo vamos A instalar Luego de que ya lo tengamos Todo esto instalado Vamos a cerrar aquí Ok Pasamos con Escribux5 Vamos a abrirlo Vamos a esta carpetita Llamada Bean Y luego todo esto Lo vamos a pasar A donde se instaló Nuestro GTA V Así que bueno Eso es lo primero que vamos a hacer Vamos a irnos A donde se instaló Nuestro GTA V Y pasamos todo esto Para acá De esta manera De esta forma Así Ok Aquí me dice Copiar y reemplazar Probablemente ya yo lo tengo Así que le daré cancelar Y vamos Con Escribuxbedonet Lo abrimos Y pasamos Escribux5 Donet.asi Y Escribux5 Donet2.dll Únicamente estos dos Que ven aquí Los pasamos para Acá de esta forma Ok Aquí me dice Copiar y reemplazar Realmente ya yo lo tengo Así que le daré cancelar Y vamos Con lo que viene a ser El native UI Para este archivito Necesitamos crear Una carpeta script Como ven aquí Así que para los que no la tengan Dan clic derecho Nuevo Carpeta Y Ponen el nombre Scripts Así como ven Tan sencillo como eso Le dan A la tecla Enter A la teclita esta De en medio Enter Ok Le dan allí Y aquí me dirá Que si quiero reemplazar Mi carpeta script Así que le daré que no Vamos a eliminar esto Y entramos A esta carpetita Script Que creamos Ahora vamos A lo que vendría a ser El native UI Lo abrimos Y bueno Encontraremos aquí Un archivo que dice Native UI Punto DLL Y es el que pasaremos Para la carpeta script Que creamos Ok De esta forma Aquí me dice que si quiero Copiar reemplazar Así que le daré Bueno Cancelar Lógicamente Porque realmente ya yo lo tengo Y pasaremos con Me To Y Ok Que vamos a hacer Bueno Vamos a abrir aquí Y bueno Esto Vamos a A pasarlo Con Open 4 A lo que vendría a ser Una carpeta Del GTA 5 Que es lo que vamos a hacer Primero Bueno Sencillamente Vamos a Bueno Minimizar Vamos a O vamos a Cerrarlo aquí Creo que ya no lo necesitamos Pero bueno Si luego lo necesitamos Bueno Lo buscamos Y ya Ok Necesitaremos Open 4 Este programita Que ven aquí Lo necesitamos Urgentemente Bueno Lo tienen que Instalar Y toda la cosa Se los dejaré Aquí mismo En la descripción Para que lo instalen Y bueno Todo eso Es súper fácil Es una instalación Súper rápida Así que no van a tener Complicaciones Es todo Siguiente Siguiente Y ya Se instaló Ok Vamos a abrir Open 4 Luego vamos aquí A darle a Windows Que aquí Bueno Ya está iniciando Y toda la cosa Ok Ya que lo tengamos aquí Vamos a ponerlo De este lado Y vamos A darle en modo edición Luego vamos a darle Que sí Luego vamos a herramientas Aquí arribita En herramientas Le damos Aquí en Asi Manager Ok Y esperamos Y esperamos A que cargue Todo esto Y luego vamos a instalar Absolutamente Todo Esto le saldrá Desinstalado Si es primera vez Que abren el programa Le saldrá Esto aquí Dice desinstalado Desinstalado A mi me dice Instalado Porque obviamente Ya yo lo hice Ya yo lo instalé Entonces bueno Le dan al botoncito De la derecha Que va a estar aquí Que dice Instalar Instalar Y lo instalan Absolutamente todo Luego les pedirá Crear una carpeta Oígase bien Señores Por favor Que hay muchas veces Que me preguntan Sencillamente Cuando le des Instalar Instalar E instalar Te saldrá Una notificación Que dice Que si quieres Crear una carpeta Llamada mods Y le dirás Que sí Ok Tienen que hacerlo O sea darle que sí Y ya Se les quedará O sea se les creará Una carpetita Llamada mods Como ven aquí Si no está aquí Está como por aquí abajo Porque está recién creada Y bueno Ya cuando tenga esa carpetita mods Lo que hacemos es Bueno Irnos aquí A update Luego vamos a X64 DLC packs Y aquí vamos a darle aquí En el icono de la carpeta Crear nueva carpeta Bueno Sencillamente Le damos allí Ponemos esto por acá Entramos aquí Donde dice Example DLC pack Entramos allí Y esto Vamos a agarrar Y vamos a darle Clic derecho Renombrar Clic derecho Copiar Clic derecho Pegar Le damos ok Bajamos toda esta barrita Que ven aquí Y luego vamos a custom map O sea la carpeta que creamos ¿No? Entramos aquí A este custom map Que ven aquí Y pasamos esto que dice DLC.rpf Lo pasamos por acá De esta forma Y ya estará instalado ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Subimos esta barrita Que ven aquí La subimos todo Hasta arriba Vamos aquí A donde dice GTA 5 Entramos en la carpetita Esta que dice Update Luego Vamos a ver Este archivo Que dice Update.rpf Le damos clic derecho Copiar la carpeta de mods Esperamos a que se copie Ya que lo tengamos Copiado la carpeta de mods Vamos a Common Luego Data Bajamos toda esta barrita Y luego Vamos aquí A donde dice DLSList.xml Le damos clic derecho Le damos aquí Donde dice Editar Y bueno Les aparecerá Este bloccito De notas Del Open4 Luego bajaremos La barrita Que ven aquí A la derecha La bajamos todo Y aquí Vamos a posicionarnos En la última entrada Que ven Que en mi caso Es Patch Día 16NG O patch Date 16NG Ok ¿Qué vamos a hacer? Bueno Copiamos la última línea Que tengamos Antes de Esto que dice Patch Copiamos esa última línea Le damos Clic derecho Copiar Nos posicionamos aquí Le damos Enter Y luego Nos posicionamos aquí abajo Con el mouse Le damos clic derecho Pegar Ok Luego que ya lo tengamos Eso allí Vamos a borrar Esto que dice Patch 16NG Lo borramos Borramos eso Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Entre estos dos paréntesis Que ven Digo Slash Que ven aquí Entre estos dos O sea Aquí en el medio Exactamente Vamos a copiar Lo siguiente Vamos a irnos aquí Le damos Hacia atrás Y vamos a darle aquí Donde dice Custom Piso Maps Le damos clic derecho Renombrar Le damos clic derecho Copiar Y luego Vamos aquí Exactamente Hacia En medio De estos dos Elash Entre este Elash Y este Elash Que ven aquí Bueno Sencillamente Allí Entre esos dos Elash Copiaremos Eso Así que le damos Clic derecho Pegar Y tienen que quedar Exactamente Así como ven aquí Que el custom Piso Maps Quede antes de este Slash Y después de este Slash Tan sencillo como eso Súper sencillo Le damos guardar Y ya estará Guardado Que es lo que vamos a hacer Ahora Bueno Sencillamente Vamos a Vamos a cerrar aquí Y vamos a pasar Con Ojek Bueno Esto que ven aquí Ojek Y bueno Lo abrimos Vamos a Ojek Criminal Bueno Esto Y Luego vamos A ver aquí Esto que dice Ojek Criminal Bueno Ustedes entienden No puedo decir la palabra Porque YouTube Bueno Ustedes entienden El problema de YouTube Con Con todo esto Del Family Friendly Y toda la cosa Así que bueno Este archivito Que ven aquí .ymap Como ven aquí .ymap Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Exactamente Para Vamos a GTA V De nuevo Luego vamos A ir A lo que viene a ser Update X64 Vamos a DLC Packs Luego Custom Maps DLC.rpf Esto no es necesario Copiarlo a la carpeta De mods Así que no se preocupen Porque obviamente Esto lo pueden borrar Aparte del juego No es necesario Que lo copien allí Por ello mismo Vamos a X64 Levels GTA V Piso City Maps Y luego Vamos a Custom Piso Maps .rpf Vamos allí Y aquí vamos a copiar Lo que viene a ser Este archivito Que ven aquí Que es OGE Y bueno .ymap Esto exactamente Este archivito Que ven aquí Lo copiaremos Para acá De esta forma Y ya estará Totalmente copiado Que vamos a hacer ahora Bueno Sencillamente Cerrar aquí Cerrar aquí Y ya podremos ir A lo que viene a ser Nuestro GTA V Para disfrutar De lo que viene a ser Ese impresionante Bueno Ese impresionante Modificación ¿No? Y allí es Únicamente Darle aquí Doble clic Al GTA V Y listo Ok Bueno Llegamos al final De este video Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Comparte Que me ayudarías Un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video Hasta el siguiente video 98-4 ¿No? Basabllo Y también Sin